Médicos Pero como los sueños nunca son realidad Me quedé confundido y al despertar yo deseaba que eso fuera verdad Pero fue tan de pronto que pasó y aquel instante fue más bello Se enredaba el cariño y la pasión, la luna y las estrellas con fervor brillaban en el cielo Porque tuve que despertarme, porque terminó la pasión Pero como dice el adagio que los sueños, sueños son Porque tuve que despertarme, porque terminó la pasión Pero como dice el adagio que los sueños, sueños son Cuando vieras por ir al mundo en que soñé Y volver a tenerte de nuevo junto a mí Cuando vieras por ir al mundo en que soñé Y volver a tenerte de nuevo junto a mí Porque tuve que despertarme, porque terminó la pasión Pero como dice el adagio que los sueños, sueños son Cristóbal Castillo y Erick Molina El vallenato es cuarce Consentimiento, Leo Salcedo Ese pal chique es a mayo Hay momentos tan lindos, tan grandes como el cielo Que no se puede comprar La magia de un cariño, de una diosa encantada Que te amé de verdad Y diera la vida por volver, aquel instante fue tan tierno Se redaba la rosa y el clavel Tu cabello y tu cuerpo dulce miel Una noche de sueños Porque tuve que despertarme, porque terminó la pasión Pero como dice el adagio que los sueños, sueños son Porque tuve que despertarme, porque terminó la pasión Pero como dice el adagio que los sueños, sueños son Cuando diera por ir al mundo en que soñé Y volver a tenerte de nuevo junto a mí Cuando diera por ir al mundo en que soñé Y volver a tenerte de nuevo junto a mí Porque tuve que despertarme, porque terminó la pasión Miro como dice el adagio que los sueños, sueños son Porque tuve que despertarme, porque terminó la pasión Miro como dice el adagio que los sueños, sueños son Porque tuve que despertarme amor, porque terminó la pasión Miro como dice el adagio que los sueños, sueños son Porque tuve que despertarme, porque terminó la pasión Pero como dice la daño que los sueños son